Hola, profesora, bueno, hoy comienzo de clases efectivo en 10, ¿cómo se presenta el año? Bueno, el año se presenta con muchísimos desafíos, ¿sí? Porque es un año de inicio de gestión, ¿no? Estamos hablando que, si bien nosotros estamos en la gestión, en la dirección, en la vicedirección, yo en la dirección, la profesora Anabella Díaz en la vicedirección, desde junio del año pasado, este en realidad es nuestro primer año desde el comienzo, ¿no? Muchos desafíos porque tenemos muchos proyectos, tenemos una resignificación y reorganización de todo lo que es educación sexual en el colegio para que esté ajustado a la ley en el marco de las demandas actuales, eso implica que tenemos todo el colegio trabajando en educación sexual desde una forma transversal, como indica la ley, bueno, es todo un desafío importante. También, en términos de escuela, un desafío que tiene que ver con la jubilación de muchos docentes muy tradicionales de la institución, ¿no? Estamos en un momento de recambio personal muy grande, hasta hace poquitos minutos o poquitos momentos teníamos alrededor de 60 horas cátedra vacante por jubilación. Esto implica repensar la escuela, repensar la institución. Ya desde una mirada que esto ya no es, el IES, la escuela de la Villa, ¿no? De la Villa Chica, porque esto ya no es una Villa Chica. El crecimiento del IES va de la mano del crecimiento de Villa Carlos Paz. Villa Carlos Paz creció de esta forma gigantesca. ¿Qué número de alumnos tienes hoy? Estamos con 800 alumnos casi. Solo un turno mañana. Turno mañana, donde yo soy directora, tenemos casi 800 alumnos. Hemos recibido un porcentaje muy alto de alumnos nuevos. Estamos alrededor de 40 chicos nuevos que vienen de otras escuelas, ¿no? Eso para nosotros es muy lindo y nos habla de que se sigue eligiendo al IES como una opción importante dentro de la educación de la Villa, como una opción que nosotros creemos que tiene una marca distintiva asociada no solo al contrato fundacional, sino al laicismo, ¿sí? Somos una escuela laica, una escuela profundamente inclusiva que hace un esfuerzo muy grande por seguir manteniendo cuotas accesibles y que esto permite que circule una diversidad de clases sociales en nuestra escuela que por ahí, en otras privadas, es más complicado en relación a esto. Y en este tiempo es fundamental ese tema, ¿no? Es fundamental porque estamos viviendo un periodo donde realmente los papás hacen un esfuerzo por continuar mandando a sus chicos a escuelas privadas y, bueno, nosotros seguimos teniendo ese contrato fundacional donde tenemos un cuerpo enorme de becas, ¿sí? De medias becas y de becas completas para ayudar a las familias que lo necesiten. Bueno, un comienzo de clase totalmente diferente y justamente hay algunos docentes que se adhirieron ya al padre. ¿En esta ocasión se adhirieron también docentes? ¿De qué porcentaje hablamos? Bueno, yo te diría en ese sentido que no es un comienzo de clases diferente. En realidad, todo lo que es hace muchos años que nosotros empezamos con medidas de fuerza, ¿no? En este caso en el IES hemos tenido muy baja adhesión, creo que tenemos un docente nada más adherido, así que el comienzo de clases ha sido prácticamente normal, ¿sí? Solamente hubo una cátedra que falta por cubrir en el marco de las jubilaciones y un docente adherido, así que estamos hablando de un comienzo con todo. ¿Estamos hablando de 48 horas solamente de paro en este caso o solamente por el día de hoy? No, de 48 horas. Estamos hablando de 48 horas. Sí, sí. Sí, sí. Y después tenemos el día 8 de marzo. Ustedes saben que está previsto un paro internacional de mujeres. Bueno, la escuela, lo que vamos a hacer es acompañar esto con una actividad de inicio organizada por el Centro de Estudiantes. Tenemos un centro de estudiantes muy activo, con mucha inserción en la política de Carlos Pacentes. Carlos Pacentes, eso para nosotros es fabuloso, ¿no? Porque habla de una escuela que sigue estando metida en la comunidad y que sigue pensándose como parte de Villa Carlos Paz y como yo siempre digo, de acá después salen los que nos conducen, ¿no? Del IES, tanto los que nos conducen a nivel cargos políticos como los que nos conducen ustedes mismos, ¿sí? Desde el lugar de la formación de opinión, desde las empresas, desde otros espacios sociales de la cultura. Entonces, bueno, eso nos gusta mucho pensar que hay un centro de estudiantes que nos pidió especialmente una actividad para el inicio de este 8 de marzo en conmemoración del Día Internacional de la Mujer. Nuevo ciclo lectivo que da comienzo justamente en el día de hoy. Correcto, comenzamos este año 2019 con muchas cosas para compartir, sobre todo con los alumnos y dándole participación a las familias y a todo lo que es la comunidad en general en Carlos Paz. ¿En cuanto a los cupos, se han visto por ahí más limitados este año? Lo que hay es mucha demanda, sobre todo en sala de 5, en nivel inicial, en primaria moderado y en secundaria con bastante pedido de bancos. ¿Ha quedado gente afuera este año? En general sí, de hecho hoy hemos abierto la puerta, la semana pasada estuvo funcionando administración y hubo mucho pedido de matrícula, sobre todo en cuarto año, en primer grado y sala de 5. Hay mucha demanda, se ve y se visualiza una falta de bancos importante, al menos en Carlos Paz. Bien, Darío. Por otro lado, un comienzo electivo justamente con paros de docentes, tanto de las escuelas públicas como privadas. ¿En esta ocasión adhirieron también aquí al paro? Aquí tenemos una adhesión al paro de un 5%, el resto de los profes están trabajando desde hoy, 6 de marzo, y los que no han venido son cubiertos por personal jerárquico. ¿Hay posibilidades de que por ahí se levante el paro o van a ser los 48 horas? Estimo que se hablaba de 48 horas y hasta 72. No tengo novedades porque hemos estado en la actividad propia del inicio de clase, pero ya a mediodía va a haber alguna noticia. ¿Había padres que por ahí venían a consultar en el momento para saber si tenían clase los chicos o no? Sí, no solo eso, sábado, domingo, todos los días del feriado han estado consultando por los medios virtuales del colegio si había o no había clases. El tema es que clase hay, cada docente se puede o no adherir si lo quiere y tiene el derecho de hacerlo.